Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te dicen todas las fiestas Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, ¿por qué me tires de buena? Y siempre me quedé Con las ganas de ser fuerte y subiste La falta que te parece, yo soy hit De tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana y las ganas que tengo de dati chica Ve, ya que hago en la pared, siempre capé Ves conmigo hasta otra vez, quiero saber Si te mueves como bailas, si te mueves como él lo repetimos cada vez Tú me tienes busqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te he rebatado, wow, wow La noche prendí y los ojos apagados Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te pases este mes Después me pedirás un poco más Para que se te dice toda la piel ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas? Quiero tenerte Que tú eres si te digo mi fantasía contigo Susurrando el oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos Pero tuvimos química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Que tú eres si te digo mi fantasía contigo Susurrando el oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar ¡Oh! ¡Oh! Susurrando el oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Si tú me dices y 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 me dices por ti Que un hombre le pagó mal Llamas o le ves sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembo Sol Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ay yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic feo So don't tell your guys when I say a ba-yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ay yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar ¿Qué estás sufriendo? No lo trates no No lo trates no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres a otra No lo trates no No lo trates no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me trates de engañar No lo trates no No lo trates no No lo trates no No me trates de engañar Sé que tú tienes a engañar No lo trates no No lo trates no No lo trates no No lo trates no Estar soltera Por eso ya no se enamora Estar soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Que nadie le reclame Sé los moda Hoy no quieres que la llamen Le da lo mismo que la quieren o la amen Para si la lío de él Esos son sus planes Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebé, el lío de él no se va a amarrar Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebé, el lío de él no se va a amarrar Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romperle el disco, ella lo que quiere es joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera, estar de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera, estar de moda Por eso no va a cambiar Mami, yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada, yo no sé que te amaré Porque piqué la noche de ayer Y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido, mujer Que si alguna vez Sentiste alcoholismo por mí Perdóname 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 Sentiste alcoholismo por mí Perdóname Perdóname Díaz Me estás escuchando Me estás sintiendo ¿Me estás escuchando? Díaz Yo me, ven Díaz Lo, te, lo, te, lo, te.o, te.o, te,o, te.o, te,o, te.o, te,o, te,o, te.o, te.o, te,o. I'm back to me, I'm so sorry Si tú no estás conmigo, baby, I'm lonely Cuando estamos en la capita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche, también in the morning Ok, tú dices que no siento amor Baby, tócame, siempre como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, dame compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname, me cinté Hoy voy a darte una segunda oportunidad Quiero conocarte y que yo nunca te dejé de amarte Envocarte, desde cuando no te voy a matar No dejara de darme, no vale, no vale Ella quiere beberle, ella quiere bailar Si uno yo la de hoy no quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beberle, ella quiere bailar Hoy yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar, baby Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño Probablemente un hombre le engañó en su vida Sin sentimientos, rumba El pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida, la buena está difunda Ahora, como la envidia de toras Todo bola, aunque se le hace que ella lo ignora Tan calladita que era la nena Ahora es candela La veo casando con veinte botellas Presiento un problema Yo soy servicial por sus deseos Si me pide como aquel y yo la veo No me gustan chamaquitas Solo lo que la bebé le excita Le falló y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ella quiere beberla, ella quiere bailar Yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beberla, ella quiere bailar Yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Entonces ese día es que a ti te probé Que Dios me perdone, yo no te quiero ni ver Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer Fantasma que aparece y no vuelve a aparecer No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Obala y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver Y te diga rondo Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón, ya está muerto en el cementerio No le hagas caso a los intermedios Que soy señor del medio Sin cuando contigo me voy a griterio Estamos juntos, mami, todo es bello Tú sabes, bien, no ronco mucho, pero tengo más que yo Ese muñeco está el fil y yo lo sé yo Cuando suba la nota 24 es lo que yo te sello Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres masoquista porque sigues ahí metida Yo te voy a dar duro por crecer Te voy a dar pipelo por lucir Pégate pa' darte una barriga Y cuando llegue el otro día me voy a decir de perdida No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Obala y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver Mariciosa siempre tiene lo que quiere Solo me gusta cada vez que te conviene Se pone difícil y su orgullo no es que lo frene Cuando te brinque y se te ve que aquí tú mueres Y ahora estás bien suelta Me trago y me pongo pa' la vuelta Hacer un pato del día no me tienta Jugando con mi mente eres experta Su mamá cree que ella es una niña sana Durante la semana Pero cuando llega ese fin de semana Rápido la mente se le daña Pide un polvo rosa de su que la ponen a bailar Dicen que es juiciosa pero está puesta pa' la maldad Síguelo, síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo, síguelo Dicen que es juiciosa pero está puesta pa' la maldad Dale, sigue, mueve, te ve Dale, como tú, solo tú ¿Qué estás escuchando? Yo estás viendo Yo te hemo No, sorry, me salió Piku Él fue el lepza duro y la mata en la raya Nena, desayuna, te solta que quema No, tú traje baño y vamos pa' la playa Anoche Chori me salió pico, le puse duro y la mate en la raya Nena, de esa es más que el sol está que quema Ponte un traje baño y vamos pa' la playa Me corre sol y arena, durma mis bien buenas Vicky con cojones, la música que suena Se ve a varios piscinas por la hija en la vecina Bebiendo colcorillo y a moqueando en una esquina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volumen pa' la bocina, Cori, vamos de encima Hoy no fui malgareto que llamé la policía Tipo lo mo' salvora, la mo' zorra me la activa Chori me salió pico, le puse duro y la mate la raya Nena, de esa es más que el sol está que quema Ponte un traje baño y vamos pa' la playa Anoche Chori me salió pico, le puse duro y la mate la raya Nena, de esa es más que el sol está que quema Ponte un traje baño y vamos pa' la playa Ponte un traje baño y vamos pa' la marchina Chori me salió pico, le puse duro y la mate la raya Nena, de esa es más que el sol está que quema Ponte un traje baño y vamos pa' la playa Chori me salió pico, le puse duro y la mate la raya Nena, de esa es más que el sol está que quema Ponte un traje baño y vamos pa' la playa Chori me salió pico, le puse duro y la mate la raya Nananana, c'mon boy La, nananana, c'mon boy Get emzumens back up Don't do nothing impact us Excus me, Mr. DJ Pity girls get loud Now let me hear you say Nananana, nananana, nananana Nananana, 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 nananana Get emzumens back up Don't do nothing impact us Excuse me, Mr. DJ Pity girls get loud Now let me hear you say Nananana, 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 nananana Nananana, nananana, nananana Put your hands up back up And wait from side to side Let's go Nananana, 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 nananana Put your hands up back up And wait from side to side It's your money, make your money Let me hear you say ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás sin miedo? Yo, 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 yo I'm gonna tell you what I want What I really, really want So tell me what you want What you really, really want I'll tell you what I want What I really, really want So tell me what you want What you really, really want I wanna, I wanna, I wanna, I wanna I wanna really, really, really wanna Ziggy, zig Ah, 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 ah I wanna Yo ¡Gracias! 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 En la parte detrás del taxi I know that you wanna shine I'm a lady, yo bajo el taxi, taxi Taxi tiene el tanque full Un poquito de whisky con Red Bull Mara, ella y el booty anda mandando la baúl Aunque clase de bulto me sienta en un basto cool Viólame si quieres que yo soy un tipo cool Si tú paga el bill, eso está fantástico, hay just chill Yo sigo matando en boche de White Teal Bill Y esas pechuguitas maramelas como el drill Hay que disfrutar, mamita, yo quiero vivir Si tú duras más que cinco, yo te doy un Grammy Convela, te doy un Grammy Fernan 305, la princesa de Miami Taxi, es la parte detrás del taxi I know that you wanna shine me I'm a lady, yo pago el taxi, 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 taxi Taxi, es la parte detrás del taxi I know that you wanna shine me I'm a lady, yo pago el taxi, taxi Yo pago el bill Vamo' a ver si tú puedes hacer el 69 En el carro tinteao' pa' que no se vea Aunque choquemos, baby, don't stop, sigue, sigue Tenemos tiempo, no pares, sigue, sigue Mami, llegamos a Miami Que es lo que tú dices, que tú me vas a dar un Grammy Yo enchufaste el cable de mi receptor que tiene en tu bolano Y yo estoy bendecido, lo decía mi nani Taxi, es la parte detrás del taxi I know that you wanna shine me I'm a lady, yo pago el taxi Dale, dale duro papi Taxi, es la parte detrás del taxi I know that you wanna shine me I'm a lady, yo pago el taxi, taxi, taxi Oye Dime Estamos en el 2020 Las mujeres son las que pagan Los hombres son las que pagan Pero Las mujeres pagan también Evo Inaichi Número allá Vamos a Miami Nos vamos a Miami Nos vamos a volver Pues si me buscas, me encuentras No vivo en la tienda Ni espero a que vengas No más pa' que prendas Sol y pico te topas Payaso con ropas No estés tan tranquilo Que pronto te toca Te traigo entre ojos Y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los locos Detente y comprende Lo que te conviene A mi no me mientes Y peles los dientes Me comprendes, Mendes No sé por qué no entiendes Que en este momento Tú no me sorprendes Harto estoy De que tu conciencia no te deja razón No sabes lo que tengo La mente es algo difícil Pues corto corriente Ambiente, arduente Y puño en la frente Humo que sube Y no es suficiente Mírame a los ojos Veras lo que soy Muy menos mént крeme Mírame a los ojos Verás lo que soy Meziehamar Mientras de Yo soy el control Mírame a los ojos Veras lo que soy Mírame a los ojos Verás lo que soy Me scientist Comprendes Yo soy el control 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 Para la vida, para la vida Para todos aquellos amores que Me fueron obligados a ser separados Dime cómo le explico a mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo guardé Para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo caer Ya no puedo caer Nena discúlpame Si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real Ese vuelve vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte mujer Ya no puedo caer Ya no puedo caer Ya no puedo caer Baby no Baby no Rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez Te lo estés haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así 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 como te lo estés haciéndolo Así como te lo estés haciéndolo Baby no Baby no Baby no Baby no Baby no 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 Baby no No ¡Gracias! 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 P-perieichtos P-perieichtos Eso es que le gusta ponereri P-perieichtos 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 Eso es pl�iendo contra las paredes Oye bebé Tengo un trabajito pa' ti Dímelo Ya tú sabes, mami, lo de siempre. ¿Qué estás escuchando? Ya estás viendo. Tírame, 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 tírame. Tírame la serie. Tíramelo. Soy tu sicaria. Me pongo fina, échale agua. No hablo de la planta, hablo de la nalga. Soy tu sicaria. Me pongo fina, échale agua. No hablo de la planta, hablo de la nalga. la nalga, me tira besos, como bazooka, tremendo culazo, ay que calor, bajo hasta el suelo y no pido perdón, papi, quítame el short, tremenda fritanga, por si tiene hambre, quiere mi amor, soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga, soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga, que a ti te gusta, cuando lo hago lento, guacho yo lo siento, yo no pierdo tiempo, me guardo la pistola debajo de la falda, no quiero dinero, no me hace falta, cuando me preguntan, si lo hago gratis, claro que no, guapo, soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga, soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga, last night I dreamt of San Pedro, just like I never gone, I knew the sun, young girl with eyes like the desert, it all seemed like yesterday, not far away, tropical the island breeze, all the nature wild and free, this is where I long to be, let's eat slap on me down, I knew when the sun would play, the sun would set so high, ring through my ears and sing my heart, a Spanish lullaby, Last night I dreamt of San Pedro, just like I never gone, I knew the sun, young girl with eyes like the sea, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Baby, ten nights like fuego We bout to spin a dinero We point it to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, ten nights like fuego We bout to spin a dinero We point it to the extremo Extremo, 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 extremo RIPO 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 RIPO